Chicas, ¿por qué no hacen nada? ¿Son mis amigas o no? Sí, Diana. Chicas, entonces aconsejenme qué ponerme. Diana, te di mis jeans, mi camiseta y mi vestido y no quisiste nada. Sí, Diana, también te ofrecí mi ropa, pero no te gustó. Y mi ropa es demasiado pequeña, así que encuentra algo que puedas ponerte de tu guardarropas. Nastia, ya me he probado todo lo que tengo. Bien, iré a ver si mi mamá tiene algo. Chicas, espero que encuentre algo. Esto de probarse ropa ha durado una hora y media, estoy harta. Chicas, no se molesten, ya encontrará algo. Chicas, miren, lo encontré en el armario de mi mamá. ¿Qué les parece? Diana, ¿hay algo con un escote así en el armario de tu madre? Diana, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando usaba eso? Diana, quítatela, no es para una chica de 16 años. Oh, vamos, chicas, es solo la primera prenda y no les gusta. Chicas, la tía Yunona no usaba esa ropa. Sí, es algo raro. Oh, chicas, no hay nada de extraño en eso. Cuando sea grande también usaré ropa como esa. ¡Nastia! Chicas, ¿les gusta? ¿Les parece algo elegante? Diana, ni siquiera sé qué decir. No es para nuestra edad. Diana, cualquier cosa menos el leopardo. Ve y busca algo más decente. Rayos, chicas, no les gusta nada. Les he mostrado todo mi armario y nada les gusta. Tampoco les gusta la ropa de mi madre. ¿Me pruebo algo del armario de mi padre? Bueno, la ropa de tu padre quizá no sea mala idea. Sí, a veces la ropa de hombre se ve muy bonita. Chicas, le quedará enorme. Chicas, voy a probar algunas cosas más y eso será todo. Chicas, esta es mi última opción. ¿Este o este? No, Diana, plumas otra vez, no. Cierto. No, Diana, estamos hartas de tus plumas de avestruz. Oh, vamos, chicas, ¿qué debo hacer ahora? No habrá reconciliación. Diana, ¿estás loca? Bernardo no sale a caminar sin Michael y como él discutió contigo, ¿debo quedarme en casa entonces? Por cierto, chicas, ¿dónde está Michael? Chicas, Michael está en la habitación de al lado con los chicos y la verdad no sé cómo lo animan. Bueno, chicas, creo que mi traje de porrista es una buena opción para la reconciliación. Diana, esta es la mejor decisión. Bernardo, toma el balón, no se lo des a nadie. Bien, Michael, ok. Qué elegante, vístete, te diré que ponerte para la reconciliación. Gracias, Dima, sabía que no eras tan malo. Te juro que te daré un buen consejo. ¿Qué dices? Nada, ve a vestirte. Chicos, ¿les falta mucho? Shusha me espera. Patrick, estoy harto de ti y de tu Shusha. Pasa más tiempo con chicos. Un momento, la voy a llamar. Patrick, tu Shusha puede esperar. Yuli, todavía estoy ocupado. Aquí no hay porrista, solo chicos. Viejo, vamos, ¿no puedes pasar 30 minutos sin Yuli? Yuli, nos vemos luego. Chicos, ¿pueden creer por qué estamos aquí? Vamos a ver al basquetbolista modelando. Kevin, no sé tú, pero mi amigo Michael solo usa marcas. Marcas. Bernardo, sé que es tu amigo, pero mira, su armario está lleno de marcas falsas. ¿Qué opinan, chicos? ¿Y si uso esto para la reconciliación? Dolce & Gabbana. Ese Dolce & Gabbana, es genial. Mi abuelita limpia el piso con uno de esos. Dolce & Gabbana. Michael, no sé si esto es Dolce o no Dolce, pero parece un paño de piso. Muéstranos qué más tienes. Oigan, chicos, los he llamado para escuchar sus consejos, pero ¿no saben nada de marcas? Bernardo, dime algo. Falta mucho. Es que Yuli me está esperando. Cálmate, tu Yuli puede esperar. ¿Y si uso esta camisa Louis Vuitton con pantalones Valenciaga? No sé mucho de marcas de ropa, pero nunca usaría algo que lleve por nombre Valenciaga. Chicos, están desactualizados, en serio. Chicos, aconsejenle cosas que se vean mal. ¿Qué? Es mi amigo. De acuerdo, cosas que lo hagan verse bien. Vaya, ¿es en serio? ¿Realmente necesitas vestirte para hacer las pases con una chica? Chicos, ¿qué opinan? ¿Esto le gustará a Diana? Michael, eso no. Ponte algo envejecido, como tu abuelo. Dima, ¿es idea mía o estás celoso? Tienes razón, estás celoso. Por eso no te da buenos consejos. No quiere que hagas las pases con Diana. Patrick, ¿qué estás diciendo? Chicos, no pueden aconsejarme nada. Voy a ir con mi uniforme de baloncesto. Chicos, para eso hemos estado aquí. Hemos estado perdiendo el tiempo. Sí, es cierto. Oigan. Chicas, ¿qué hacen allí tanto tiempo? Sí, mi pastelito está en la habitación. ¿Y si las purristas también están ahí? Chicas, ¿están locas? Cálmense. Estoy tan nerviosa. Me he comido todas las uñas. Tengo hambre. Chicas, eso no es un problema. La cocina está aquí. Claro. Chicas, tomaré un poco de té. ¿Quieren té y sándwiches de salchichas? Quiero algo dulce. Yo quisiera una carbonara. ¡Oh, qué lindo! No voy a cocinar una carbonara. Bonito, bonito, bonito. Ven aquí. Te daré unas salchichas. Marusha, tomaré un sándwich con salchicha. Pero quiero carbonara. Marusha, ya te dije que no voy a cocinar carbonara. Shusha, Shusha, saca una salchicha. Quiero dársela al perro. Chicas, antes de la reconciliación, necesito comer bien. Diana, ya era hora. Mi estómago se me ha pegado a la espalda. Tu estómago no ha estado pegado a tu espalda por mucho tiempo. Nastia, será mejor que no te burles. Sí, Nastia. Antes de la reconciliación, necesito lavarme los dientes. ¿Bernardo? ¿Por qué se lava los dientes? ¿Va a besar a Diana, acaso? No, le enviará besos por el aire. Dima, usa la cabeza. ¡Maldición! Dima, ya no te enfades. Tu vida estará bien. ¿Bernardo, me extrañas? Ah, claro. Chicas, ¿me estaba mirando? Sí, lo hizo, pero luego giró igual que tú. Está bien, chicas. La reconciliación se acerca. Diana, tu Bernardo es tan extraño. Él es como la cola de Michael. ¡Cola serás tú, Lialia! Sí, su amistad es un poco rara. Bernardo, ni siquiera me ha mirado. Michael, no puedes hacer las paces con ella. ¿Qué debo hacer? Necesitas un consejo. ¿Consejo de quién? ¿Tú, yo? No, mío no, de Diana. ¿Qué me aconsejará Diana? Michael, vamos. Diana es su mejor amiga. Ella la conoce perfectamente. Te dirá cómo hacer las paces. Es cierto. Bernardo, necesito su consejo. Llámala. La llamaré. No entiendo. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿En serio? ¿Por qué están aquí? Estamos esperando a nuestros novios. Diana, esto es horrible. Julie, ¿por qué alimentas a mi perro? Diana, ¿por qué ellas están esperando a sus novios en casa de Diana? Diana, ¿significa que sus novios también están aquí? ¿Te gusta, Osito? Chicas, tienen un minuto para ponerse los zapatos y marcharse de aquí. Sí, mejor váyanse. Diana tendrá su reconciliación. Chicas, no lo entienden. Estamos esperando a nuestros novios. No nos iremos sin ellos. ¿Dónde está mi pastelito? ¿Y mi pastelito? Espera, ¿estás diciendo que sus novios están aquí en mi casa? Dios mío, Diana lo entendió. Así es, están aquí y los estamos esperando. ¿Qué? Michael los invitó por una razón. Chicas, esperen. Bernardo está llamando. Hola, Bernardo. ¿Me extrañas? ¿Qué? ¿Quién necesita ayuda? Está bien, Bernardo. Te ayudaré. Diana, ¿con quién hablas? Era Bernardo. Vengo en un minuto. Necesito cargar el teléfono. Está bien, ve. Quédate aquí. Bernardo, estoy aquí. ¿Dónde estás? Uy. Diana, él necesita tu ayuda. Diana, ¿me ayudas? Bien, solo porque me lo pidió Bernardo. Vamos. Oye, Diana, no se queden ahí mucho tiempo. Michael, si me escuchas atentamente, podrás reconciliarte con Diana. Bien, Diana, estoy listo. Chicas, llamen a sus chicos y váyanse de aquí. Mi dolor de cabeza es por otra razón. Así es, chicas. Diana tiene cosas que hacer. ¿Qué derecho tiene de venir aquí sin el permiso de Diana? Oye, pastelito, baja. Nos iremos a casa juntos. Diana está gritando aquí. Julie, dile a tu pastelito que traiga a Patrick con él. Estoy harta de esperar. Y lo mismo para mi archún. ¿Escuchaste, pastelito? ¿Qué dijo? Está bien, Julie. Ya voy. Chicos, vamos. Las chicas están cansadas de esperar. Estoy cansada de estar aquí. Chicos, esperen. Debo interrumpir su reconciliación. Ya vienen, chicas. Dima, vámonos. No debemos estar aquí. Oye, no iré a ningún lado. Debo interrumpirlos. Chicos, sosténgan el balón. Kevin, no iré a ningún lado. Kevin, basta. Oigan, chicos, ¿a dónde van? A ver a nuestras novias. No, debo interrumpirlos. Kevin, bájame. No lo entiendo, chicos. ¿Por qué están aquí? Michael nos invitó. En serio, llévense a sus novias de mi casa. Allá está la puerta. Pastelito, ¿las porristas te hicieron daño? No, Julie, nadie me golpeó. Patrick, ¿qué tanto hacían? Vestir a Michael. Archun, no podrían tardarse más. No me comí mi carbonara. No pude. Dima, ¿qué esperas? ¿Caminas o te ganas? No, Kevin, yo voy. Muy bien, chicos. Adiós. Estoy cansada de ellos. Adiós. 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 Dima. Adiós. Michael, lo primero, no finjas ser un chico rico, millonario y genial. Diana no es estúpida, lo sabe todo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago para que no deje de amarme? Michael, sé tú mismo. Ajá, claro. En segundo lugar, empieza a prestar atención a Diana porque vas caminando y caminando. Sé un caballero. ¿Un caballero? Eso pasó de moda. Los caballeros no pueden estar de moda. Bien, ya veo. ¿Qué sigue? Michael, el siguiente consejo. A Diana le gusta cuando los chicos le dan su sudadera con capucha y tú nunca se la das. Pero ella nunca me lo devuelve. Michael, ¿quieres hacer las paces con Diana? Claro. Así que llevarás tu sudadera con capucha para ella. Están todos sucios. Michael, ese no es mi problema. Te aconsejo y tú obedeces. Bien, ¿y hay algo más? El último consejo, Michael. Es muy importante. Levántate. A Diana no le gusta tener que ponerse de puntitas para besar a un chico. Así que debes bajarte. Bájate. Bájate más. Michael, sí. ¿Así? Bájate bajando. ¿Ah, sí? Ahora nos podemos besar. Diana, ve a hacer las paces con Michael. Después nos cuentas todo. Bien, chicas. Me voy. Deseenme buena suerte. Sí, Diana. Ve y tomaremos un poco de té. Vamos. Bien, Michael. Tenemos que hablar. Bernardo, ¿qué haces aquí? Diana, no puedes entrar. Bernardo, ¿qué quieres decir? Esta es mi habitación. Déjame pasar. Diana, Michael, ¿qué significa esto? Diana, le estoy dando un consejo a Michael. Sí, Diana. Era un buen consejo. ¿Sabes, Michael? No habrá reconciliación. Y tú, Diana, ya no eres mi mejor amiga. Váyanse de aquí los dos. Ahora. ¿Qué pasó, chicos? Diana, no le digas. Bernardo, Diana, esto es un malentendido. Diana, no te molestes. Diana le daba un consejo a Michael para que hicieran las paces. Bernardo, me caes bien. Pero eres un tonto. Váyanse todos de aquí ahora. Diana, cuando te calmes, llámame. Te explicaré todo. Diana, ese último consejo no era necesario. Ay, lo siento, Diana. Vaya, chicos. Ya no sé qué hacer. Siempre tengo algún problema nuevo con Michael. Bueno, chicos, denle like al video, suscríbanse al canal y esperen por más videos geniales. Adiós. Chicos, les... Voy otra vez. Chicos, les falta mucho. Mi chucha me espera. Patrick, estoy... Yo te daré tu consejo, ¿no? Chicos, aconsejenle cosas que lo hagan verse mal. ¿Por qué? Es mi amigo. Bueno, entonces cosas que lo hagan... Chicos, aconsejenle cosas que lo hagan verse bien. Que le aconsejemos que...